El bombero Esvin Méndez de 25 años sufrió un accidente de motocicleta el 1 de agosto último, cuando se dirigía en su motocicleta de Ciudad Flores a San Benito Petén. Diversas circunstancias hicieron que la fractura expuesta en la pierna de Méndez se complicara y los médicos llegaran a la necesidad de amputarla. El 12 del mes de agosto me amputaron la pierna porque se me complicó por una bacteria que me estaba comiendo todos los tejidos, no tenía circulación de sangre y al igual toda la pierna estaba cianótica. Decidieron los doctores por salvar mi vida, tomar la pierna, tomar mi vida para poder seguir yo adelante, poder seguir viviendo y así mismo también poder salir adelante. Todo el paciente que viene acá después de su proceso de amputación viene con la idea de que la prótesis pueda ser lo que más les ayude a recuperar la vida que han supuestamente perdido en términos de sus actividades por el hecho de perder un miembro. El tiempo de recuperación de un paciente en promedio después de su amputación oscila más o menos entre las 6 a básicamente las 12 semanas, o sea de mes y medio a tres meses de recuperación. Compañeros y vecinos del bombero buscaron ayuda en redes sociales, la respuesta no se hizo esperar. Nosotros venimos y contactamos al paciente sugiriendo que viniera para ofrecerle la ayuda y hoy vino y creo que vamos a poder hacerla sin ningún costo para él. El viaje de 14 horas desde Petén valió la pena, pues Julio César Fuentes brindará la ayuda para las evaluaciones y el costo de una prótesis. Él va a tener que venir a la capital algunas pruebas en las que nosotros necesitamos probar el socket o la cuenca que es la parte donde él va a introducir su muñón. Tenemos que darle las primeras líneas de aprendizaje de cómo se tiene que volver a regresar a caminar y darle el mínimo entrenamiento que podamos tener en tiempo acá para que el día que la emprote se le entregue él pueda irse caminando. Esvin confía seguir sirviendo a la comunidad como socorrista en la 57 Compañía de Bomberos Voluntarios en San Benito, Petén. Reporta para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. No hay media, pero sí estuvo bastante cansado el camino. 500 kilómetros recorridos sin dormir una gota.